Si ven, está listo, entre nosotros, va a estar preparada para contestar todas las preguntas que la amiga le va a hacer. Así que cuidado con el que ve, porque va a marzo de lector, ¿eh? Mira que estoy aquí hoy, está terrible el amigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Carla, cómo te va? Buenas noches. Bueno, bien. Mira, antes que nada te quiero agradecer, recién le comentaba a tu compañero de trabajo, vine porque realmente merece respeto lo que haces. ¡Ay, muchas gracias! Sí, sí, realmente, yo te digo, no voy a ningún lado, mando a algunos de los chicos, como han venido acá otros chicos que yo tengo trabajando conmigo, pero dije, no, no te puedo fallar porque realmente lo que haces es con mucha seriedad y con mucha garra, y eso merece respeto. Bueno, muchas gracias, me sirve muchísimo a mí, la verdad, porque uno hace las cosas y siempre está esperando, ¿viste? A ver, estaría haciendo bien. No, 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 respeto mucho. Bueno, yo también siempre digo, el tema de la predisposición de la gente, siempre estoy así poco seria, porque me pusieron un gorro, porque hoy venía el operador, digo, antes que empecemos con las preguntas, y seco, como dicen los chicos, porque según, no es un hombre, me metí un gorro de lana terrible que no podía poder salir a la calle, así. Así que bueno, porque él me mira y dice, ¿cómo le contesto a esa mujer? ¿Sério? ¿Riéndome? Porque es medio difícil, yo te entiendo, Carlos. Bueno, a ver, entonces habíamos dicho con Mariano, en tema del casino, que yo realmente no sabía, que funciona, hay dos partes, una parte privada y una parte estatal. A ver, explícalo un poquito cómo se va a funcionar. Sí, en todos los casinos de la provincia de Buenos Aires, digamos, el dueño del negocio del casino, es el Instituto Provincial de Retiría y Casinos. Es decir, la provincia hizo un contrato con la empresa nuestra, Volt, es decir, que nosotros somos en realidad un prestador de servicio, nosotros somos el aporte de capital, cuando hay que construir el casino como se hizo acá, lo hace la empresa nuestra, la compra de las máquinas, y después todo, el mantenimiento, el marketing, la gastronomía. Es decir, tenemos una sociedad, como te digo, como en el Tigre, a ver, Casino Central, Pinamar, Miramar, Casino de Tigre, Tandil, bueno, Mar de Ajo, Necochea, Montormoso y Cierra la Ventana. Es que se manejaban de acá, te digo, yo en realidad manejé los seis, cinco anexos desde acá, desde Tandil. Bien, es decir, somos muy importantes. Como una forma, sí, muy bien, como una forma de, el servicio, digamos, lo presta el Estado, lo regula el Estado, y entonces la parte privada lo que hace es... El negocio es el Estado, el negocio del casino de la provincia de Buenos Aires, lo maneja el Estado. Nosotros tenemos un casino gran, muy grande, en Santa Fe, y otro en Melincué, que es en, yo digo, en el empeine de la bota de Santa Fe, en Melincué. El Estado interviene de otra manera. Es decir, el Estado audita y cobra fin de mes, pero no participa de la operación. Y a nosotros eso nos da mucha libertad, se trabaja muy cómodo, digamos, más cómodo. Bien. Y el tema, ¿cómo se te ocurrió? Porque vos me has dicho todo tema de plata, sé que tenés pariente de Santa Fe. Yo soy santa fequino. Sí, pariente de Lole. Pariente de Lole. Pariente de Lole, pariente de Lole. Yo soy santa fequino, bueno, por esas cosas de la vida, me fui a vivir a Mendoza, de Mendoza, siempre con el rai de la cuesta. Eh, que eso fue. De Mendoza, me fui a Córdoba, de Córdoba fui a Buenos Aires, tuve unos años también, y después tuve 17 años en Mar del Plata. Y de Mar del Plata me di para acá. Acá siempre, digamos, porque yo venía, yo en realidad yo trabajaba, el rubro mío fue siempre el rubro textil, de indumentaria. Y tenía mucho un amigo acá, ¿no? Ernesto Favasulli, bueno, ahora está Nicolás, el hijo. Y siempre decía que yo me iba a venir a vivir a Tandil. Y él me decía que le decía eso porque le quería vender. Y en aquella época, si estoy hablando del año 80, le decía, Ernesto, compra en la sierra, porque en Tandil se va a ir a la sierra. Y me decía que no, yo lo sanateaba porque le quería lo que quería era venderle. Claro. Y costaba en dos pesos. Hoy en día, ¿qué dicen? Sí. No, no, sí. Yo te estoy hablando de un terreno, el mismo terreno, porque aparte, imagínate, vivo ahí ahora. Pero el mismo terreno, en el año 80, se vendió en mil dólares, diez puestas de cien dólares cada. Y hoy cuesta 90 mil dólares. Estamos hablando del año 80, ¿no? Estamos hablando del año 80. 30 años nada más. Sí, sí. No es mucho tampoco. Y el tema del casino, porque, ah, eso te quería preguntar. Vos estás, digamos, la explotación, o sea, no así, de casino, es de este que está del nuevo, ¿no? De que funcionó en una época, en la terminal. arriba de la terminal. ¿De acuerdo a usted? No. No, en la terminal. No, son muy chicos. ¿Qué estás diciendo con esa cabeza que no? ¿Qué quiere decir? No, en la terminal, en la terminal era un casino exclusivamente del Estado. Nosotros no lo estábamos. La empresa no participaba, no había maquinita de nada. Era una explotación puramente estatal, arriba de la terminal, que tuvo su historia, los pandillenses la conocen mejor que yo. No, 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 Y, digamos, bueno, y después, bueno, con el tiempo aparecimos nosotros. Yo hablaba recién con Pepo, yo decía, este, este es un país que siempre está empezando. Entonces, esa urgencia, el que más se perjudica en el pueblo, siempre pasa así. Si como estamos empezando, entonces, como estamos empezando, estamos saliendo de las elecciones, y el mes que viene estamos empezando, con las próximas, todas las decisiones del país son políticas. Y mientras sea así, esto no tiene arraigios, ¿no? O sea. Porque una decisión, viste, de marketing, porque tenga la decisión de marketing, si soy ingeniero civil, si va a construir un puente o no, de una decisión de ingeniero civil, no política. Entonces, la decisión de construir el puente, ¿cómo es? ¿Nos convendrá? ¿Cuánta gente vendrá y pasará? Y entonces, ¿nos convendrá políticamente que se construya el puente? No, no se construya el puente. Bueno, eso es un poco lo que vivimos, ¿no? Nosotros acá, con el casino, vinimos, fue, digamos, yo en realidad no tenía alternativa. Yo me había fundido con un negocio en Valdeplata de indumentaria, me da que yo conocía mucho, pero bueno, en la época de, el amigo Menem, yo en 90 días perdí 250.000 dólares, nunca me devolvieron, en fin, y, bueno, salió esta alternativa de acá, y, entonces, el dueño de la empresa, una persona, yo la quiero mucho, y la aprecio, y la respeto mucho también, un tipo, un empresario distinto, digamos, te animás, te animás a armar el casino de Tandil, sí, Tandil, yo justo, así que bueno, vinimos, pero fue una prueba piloto, digamos, armemos un casino distinto, es decir, el Estado, una de las falencias más grandes que tiene el Estado, no lo vemos solamente en el casino, en toda la oficina pública, que todo es el servicio, la falta de servicio, ¿no es cierto? Entonces, no tiene concepto de servicio, no les interesa, no tiene mirada de empresario, acá, por decirte algo, va a un casero, bajo provincia, y te dice, mira, esto es así, claro, si no, que la cosa es muy larga, si no, que yo tengo mi almuerzo, y se levanta y se va, y te queda en la ventanilla mirando, bueno, sí, o por ejemplo, en la palencia, que hay en el casino de Mar del Plata, en lo que es gastronomía, y todo eso, comparativamente con el casino, está acá, que realmente, lo que es la visita de Bar y esto, lo que es dentro, y además, es algo que realmente llama mucho la atención, son los shows, que dan, eso es algo espectacular, claro, yo, en el de acá, con la mano, en el de acá, yo, ahora te digo, digamos, yo creo que el concepto de servicio, yo trabajé en empresas muy grandes, y trabajé, en una empresa americana, que era la, la Levis, la Levi's, ¿no? La Fabry LeGings, en el año 73, y yo aprendí, laburé 11 años con ello, y me enseñaron realmente, porque tienen el país que tienen, yo, mirá que yo no me llevo a Estados Unidos, ni soy pro yanqui, ni nada, pero, digamos, tienen un sistema, lo respetan, y le dan para adelante, entonces, yo creo que nosotros tenemos un problema de porcentaje, ellos también tienen gente que goimea, que roba, que hacen esto, y los otros políticos que llorean, bueno, mirá lo que pasó con el, con el secretario del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Sí, así que en todos lados, tenemos un problema de porcentaje, que nosotros tenemos mucho de lo otro, mucho de lo otro, y poco que trabajen, entonces, a nosotros nos perjudica mucho más, generado, fabricado, sin duda, sin duda, no tener una línea seguida, entonces, ¿qué es eso? Vamos, 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 vamos para acá, para allá, ahí, pero, hoy, hoy, yo le escuché un ratito a meiconiano, ¿no? Que es un economista, así, por lo menos, respetado, y escuchado, el tipo, decían, nosotros pasamos, de la estatización, a la, a la, a la, a la cosa, eh, liberal, total, y si vos tenés un comercio, tenés un empleo, tenés un negocio, pasas de una, si pasas de exportar e importar, no es así. Es decir, las políticas son extremas, las políticas que se toman son extremas, y de inmediato. Claro. Yo no estoy inventando nada, sabemos que la política no es el pendular, viste, que el que sube, voltea todo lo que hizo el anterior, en fin, que eso. Pero va a pasar que le hicieran que las medidas que se toman es por resultado, eso no resultó, pum, pasamos al otro. Claro, y lo que pasa, mirá, esto tiene que ver con todo, nosotros, por eso, volviendo al tema del casino, nosotros hicimos una propuesta, es decir, fundamentalmente, servicios. Ah, nosotros, ¿a quién te referimos? La empresa, la empresa, la empresa nuestra, es decir, digamos, primero yo la idea la tuve que vender a la empresa, y después la tuve que vender al personal gerárquico del Instituto de Lotería, que no son fáciles, son amigos, son amigos, son amigos. La empresa es vos. La empresa es vos. Y entonces yo le decía, mirá, porque, oíme, esto es lo que yo te voy a decir, lo sabe cualquiera de nosotros, de todo sentido común, ¿no? Por eso te decía, no hay que creérsela, yo no hice ninguna cosa extraña, ni imagen, ni nada, me senté un día, y decí, mirá, tan diles, y pienso que es así, y a nosotros nos va a ir bien si hacemos tal cosa, y si no, nos hacemos así, nos va a ir mal. Claro. Entonces, el sentido común. El objetivo cuál era, armar un lugar de placer. Claro. ¿Qué significa armar un lugar de placer? Que tengas buenos perfumes, que tengas buenos aromas, que tengas buena música, que la música de las tres de la tarde no sea la misma que las tres de la mañana. Que el personal te esté observando para ver en qué te puede ser útil, en qué te puede ser útil, invitar, invitar, una copita de champán, un cafecito, porque yo, yo pensando, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Claro. Y a mí me gusta que me reconozcan y que me atiendan a mi hermano. Entonces, llega un momento que la gente lo siente como una cosa personalizada. Claro. Y te digo, nosotros tenemos muchísima gente que viene de Mar del Plata, que viene de otros lugares donde tienen acceso a otros casinos, y se maravillan con eso. Sí, sí. ¿Y por qué Tandil? Mirá, estoy de bola. ¿Por qué Tandil, querida? No, no, este, bueno, ahí está. Si venga una ciudad chica, claro, ahí. Bueno, pero precisamente, precisamente, eso no fue una decisión comercial, eso fue una decisión política. Es como el Casino del Tigre. El Casino del Tigre nosotros no podíamos renovar el contrato porque había una cláusula que decía, firmada por el gobernador, ¿no es cierto? Cámara de Diputados y Senadores que no podían instalar un casino de 150 kilómetros. Ah, claro. Y nuestra competencia, digamos, Cristóbal López, qué sé yo, Casino Club, lo instaló. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. Es decir, otra decisión política contra una decisión comercial respaldada por la, una cuestión legal. Bueno, entonces, ¿por qué Tandil? Porque Tandil hubo, alguna vez, un casino, hace muchos años, al contrario, ¿por qué hacemos con un casino? Encierra la ventana, y acá solo teníamos, teníamos, porque ya no lo tenemos más, 24 máquinas. ¿Para qué crees? Entonces, son todas relaciones políticas, que no las manejo yo, no sé por qué se hacen, no sé quién firma, quién pasa, no sé la ventana. No sé qué tal, no sé qué tal, no sé qué tal. Entonces, quiero decir, este, todos los temas funcionan con ese cariz, político. Ojalá, hubiera sido una decisión comercial. ¿Sabés lo que me costó? A mí, digamos, me costó, lo basado que yo gané, en la propuesta con la empresa, decir, a ver, decime qué cantidad de gente me garantizás, y qué facturación es. Bueno, yo le tiré el número, le tiré el 30% de lo que yo le voy a llevar. Estaban en la empresa, estaban felices, porque no conocen, que es lo que hablaba con él con B por la 100. Este país, lamentablemente, sigue siendo un vital y federal. El porteño no conoce el interior, yo soy tipo del interior, yo me crié en el interior, conozco los códigos, sé, a mí no me costó adaptarme en Tandil, porque viví todo mi vida, hasta que te pide igual. Claro, me diste los códigos, hay códigos, viste, hay códigos, acá, nosotros, yo he pasado situaciones muy delicadas, así, en el sentido de tener que cubrir las faltas de respeto de la gente que venía de Buenos Aires contra el tandilense, el tandilense pacífico, pero es un tipo, como yo decía recién, la característica principal del tandilense, es un gran amor a su tierra. Y yo soy señor Raggi, eso lo noto, pero yo te estoy hablando de haber 60 tipos, y 5 son de tandil, porque los 3 ponen otra cosa en la cancha, ¿me entendés? Y eso que ponen de más es un poco lo que yo les pedí a los chicos que yo tomé, que hoy trabajamos juntos, ¿no es cierto? porque yo les decía, la cosa está por 10 puntos, bueno, ahora déme el alma, cuando vos pones el alma, lo que haces, se nota la diferencia, y si se lo das a otro, el otro se da cuenta que vos estás poniendo el alma, ¿cómo haces vos? vos pusiste el alma cuando fuiste a ver, bueno, yo eso no me importa. Pregunté, hay unos montantes, de los cristianos, y dijeron, no, tenés que ir por la portita a través del vidrio, pero es así, es así, entonces la diferencia uno lo hace en el rango y pasa lo mismo. Yo te cuento una historia que te va a encantar. Nosotros alquilamos la casita que está a la derecha del parque de independencia, creo que ahora están los artesanos, que era de la hotelería, de la hotelería, ¿no? Bueno, la alquilamos y le dimos un mes de capacitación a todo el personal. Entonces, capacitación, no era ni raíz cuadrada, ni la rómula de su público, la capacitación era hablarles de la idea, yo les vendí una idea durante 30 días para que se involucren, para que el papel que está tirado en el piso y que yo lo levanto estando de traje y que no se me quedan los anillos ni la perdió tampoco, les tiene que molestar a ellos tanto como a mí. Claro. Es un concepto de... Y yo digo, ¿vos se hizo...? No, yo les digo, no se pongan la camiseta. Es decir, la camiseta no tiene que tener... Es decir, yo trabajo bien por dignidad, no porque estoy en Volta. Sí, sí. Volta está recibiendo... Por agradecimiento solamente de que se ha ayudado a esta camiseta. Yo, mi camiseta no tiene calco, es blanca, no la vendo la camiseta mía. Es decir, yo trabajo bien por una cuestión de definición de principio. Claro. Y eso se los permite... Imagínate lo que era una reunión con 30 chicos que estaban dando de su trabajo, le entraba todo... Claro. No, porque eso cerca un poco de la parte comercial. Se van a decir, bueno, no defender solamente la empresa por el hecho de la partida de la espera porque es el que te está dando para no... Mirá... sino por la actividad que te está realizando. Antes de entrar acá estábamos hablando de eso. Mirá, no tengas la menor duda que el resultado. Entonces yo decía, armemos un lugar de placer. ¿Qué necesitas? Los recursos humanos. Son fundamentales. Y la gente... Si vos vas a una empresa a decirle que lo más importante para vos o no le gusta más decir surdo, comunista, tirabomba, socialista... Pero no es una prestación de servicio. No, no, pero digamos al empresario argentino especialmente no le hace muchas gracias. Y todas las empresas americanas, por ejemplo, hoy están prácticamente manejadas por psicólogos y sociólogos. Sí, es el cual. Están haciendo señas y cosas. Sí, es el cual.